¿Cuánta gente más o menos quedó afuera, para tener idea de la dimensión? Mira, para que te des una idea, en todo el país se asistieron cerca de 360.000 mujeres con el programa Acompañar. Y quedaron sin pagar, porque estaban ingresadas, pero no habían entrado, digamos, al circuito de pago, 15.000 en todo el país. Acá en Neuquén, esos números se bajan a 3.500 mujeres que llegaron al programa, que accedieron al programa, y nos quedaron 256 en el camino, que nunca lo cobraron. Esos números que yo te tiro son a noviembre, y ponele que los primeros meses del año ingresamos un par más, porque el sistema te lo permitía, y nosotras teníamos el equipo todavía, porque el primer trimestre seguíamos trabajando, y bueno, esos nunca directamente, no entraron nunca al circuito de pago, quedaron ahí. El nivel de desbastación es altísimo, o sea, ya a un nivel insospechado, y esto de la medición del INDEC, estamos en más de la mitad de la población ya es pobre. O sea, vos corregime que sos estadística, es cada vez, no sé si había pasado en otra etapa, incluso teniendo en cuenta los golpes de Estado, pero hay más pobres que gente que no es pobre, digamos, que no había pasado, creo, ya se superan umbrales todo el tiempo. Sí. Son apenas seis meses, siete meses. Sí, de gobierno son ocho meses que parecen, no sé, una eternidad. Pero esta estadística que conocemos del INDEC es de seis meses nada más, pues a julio. Claro, eso iba, son seis, siete meses. Y no tienen en cuenta los alquileres, porque estuve leyendo que puede ser más alto. Exactamente, porque justamente al no haber una regulación ya sobre el mercado de alquileres, porque con la ley base, la ley que había de alquileres se cayó, bueno, no podemos tener un estimativo de cuánto se está pagando en promedio un alquiler, entonces es como para tener un valor de referencia. Y igual la canasta ampliada no lo incluye el gasto de alquiler en vivienda, con lo cual yo creo que debe ser mucho mayor si lo llevamos a términos reales, ¿no? Porque de todos los costos que se... la canasta ampliada, que también incluye transporte, salud, creo que educación también, bueno, no incluye el costo de la vivienda, que es altísimo, digamos. Hoy por hoy los alquileres... Estamos hablando casi de un 60, entonces, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es difícil tirar un número, pero sí que es más de lo que dice el INDEC seguramente, como siempre, ¿no? Que hay un sesgo que no se puede medir, eso siempre en toda estadística uno tiene un sesgo de... Contame de esa pobreza ya que el gobierno de ocupación de los Miley quiere hacer estructural, digamos. ¿Dónde están las mujeres ahí, las infancias? Las mujeres, digamos, siempre somos las primeras afectadas, digamos, ¿no? Las mujeres y las infancias, bien lo dijiste, porque si vas a... De todos los hogares monomarentales que existen, o sea, de los hogares pobres, tenés un altísimo, pero altísimo porcentaje de hogares monomarentales. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna vez existió un padre presente de las criaturas, digamos, hoy no está y no aporta. Se dice así, ¿no? Monomarental. Monomarental. No sé, monoparental lo vas a encontrar en todos lados. No, yo decía todo el tiempo monomarental y ahora me puede decir monomarental. Yo digo monomarental y digo, dentro del feminismo lo llamamos así porque la mono es la madre, digamos, la que está maternando, la que está sosteniendo el hogar. Entonces, muchas veces tenemos acá índices con el Ministerio de Justicia, con los juzgados de familia del alto índice que hay de incumplimiento con las cuotas alimentarias, algo básico que es un derecho de las niñeces. Entonces, y bueno, no se paga, digamos, y no estamos hablando solo de progenitores sin trabajo porque puede existir también, te digo, la pobreza nos afecta a todos, pero progenitores con trabajo y que no cumplen con su obligación hacia sus hijes. Con lo cual, esto redobla la apuesta para la mujer que se queda sola porque tiene que estar sosteniendo un hogar y cuando hablamos de mujeres en situación de violencia por motivos de género, imagínate, estamos hablando de mujeres que seguramente están absolutamente afuera del mercado laboral porque es parte del círculo de la violencia, el aislarla de los vínculos externos, digamos, y dentro de eso el trabajar afuera de su casa. Entonces, volver a reinsertarse en el mercado laboral, ya sea formal o informalmente, con hijes a cargo, no es fácil, digamos, y esto siempre requiere de una ayuda externa que por lo general es otra mujer, la que te va a cuidar a los hijos cuando vos no estás, que quizás es tu mamá, quizás es tu hermana o quizás es una vecina, no sé, pero en líneas generales sigue recayendo en las mujeres, no es algo de lo que podamos decir que afecta por igual a varones que a mujeres, es claro que no es así. Eso en el Producto Bruto Interno nos habías contado, ¿no? Había un estudio... Hay un estudio que ya hace un tiempo, no sé si ahora lo seguirán haciendo, espero que sí. Te consultaba que ahora se suma, bueno, ahora no sé, pero paulatinamente el tema del cuidado de los adultos mayores también. De los adultos mayores que estamos ante un escenario en el que también los jubilados son los primeros afectados, ¿no? Como los primeros ajustados por esta motosierra. Estamos hablando de... Todo se sostiene en base a eso, digamos, ¿no? Esta primera parte les movías ahí un poquito y se le cae el plan enseguida. Claro, se le cae el plan, digamos que el gasto que hay en jubilaciones dentro del gasto del Estado, las jubilaciones son la mayor parte, el mayor peso, pero estábamos hablando de algo que eran 20.000 pesos por jubilado activo, o sea, no era algo que vos digas te va a desbalancear todo y se podía financiar tranquilamente si, por ejemplo, no lo hubiesen reducido los bienes personales al percentil de más altos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, qué onda, porque hay beneficios para los que más ganan, alivio, como dicen ellos, alivio fiscal para los grandes contribuyentes y los que más necesitados y los que, digo, son los que pagan ese alivio para los que más tienen, entonces es absolutamente cruel. Y estas tareas de cuidado que te decía, o sea, esto hace que hoy por hoy los jubilados, del que cobran la mínima y que tienen que subsistir con eso y que tienen medicamentos más caros y que toda la canasta básica es más cara, no llegan a fin de mes y muchas veces, digamos, donde recae eso en los hijos e hijas que pueden, si es que pueden, tirarles un...